Muy buenos días gente, hoy estamos con el capítulo número 8 Así que nada, después del cuchillo de Leon contra él Ashley huye ya a las profundidades del castillo Algo no encaja en su comportamiento Fue como si lo habían controlado, como si fuera una marioneta Confuso y preocupado, Leon parte en su búsqueda O bueno, en su búsqueda Pero yo le puse en su búsqueda porque Queda más linda así Así que nada, eso Ahora se ve que tenemos que buscar a Ashley Se viene el comienzo del capítulo 8 Así que espero que estén listos para esta adventure Nada, nada, qué sé si es el English Nada, esta nueva aventura Así que nada, vamos a ver qué pasa Está cargando Y se viene supuestamente, ¿no? A ver qué más dice Las máquinas de escribir Nada, lo de siempre Bueno, ahí está, se viene, ¿listos? Ya Bueno Nido responde Tenemos problemas Nos refugiamos en un castillo Pero acabo de perder a Agilucho Nido Nido No te escucho ¿Me recibes? Uh, interferencia ¿El helicóptero dijo? Ah, mal, ¿qué pasó con el helicóptero? Ah, no, no se pudo, ¿no? Al final Porque No, no se pudo Bueno No hay ninguna misión Está todo Todo así Así que no sé Qué tendremos que hacer Ah, yo voy a seguir avanzando Porque acá no No pasa nada Me encuentra Ashley Ah, mirá Acá está Ashley Y acá hay un objetivo secundario Ok Bueno Para que acá están las cositas del bolero Esas son las cositas que me tranquilizan Acá hay algo Nope Ok Me encanta como puedo pasar por acá, ¿no? Mirá Puedo pasar por acá Por el agua Pero en realidad no hay nada, ¿no? Como para agarrar Hacer algo No, ok No, ok Listo Entonces Vámonos Ok, una vasija Pólvora Munición de Magnum Miráos Munición de Magnum Ok 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 Acá dentro debe estar el buhonero, ¿no? Porque se nota que es una habitación como Así ¿Un día duro, forastero? Eh, sí Parrimos a la chica Así que sí Un día duro Bueno ¿Qué te importa? Ah Ok Bienvenido Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero Ok Ok, 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 ok Eh, mirá Podremos comprar un lanzacuete Chalisco antibalas Protección corporal Protege una serie de explosiones y disparos Además de reducir el daño de ataques por cuerpo El buhonero Poder Es que tenemos mucha Tenemos plata como para comprarlo Pero Esperá Tengo una Sí, sí, sí Esperá, espera, espera Para, bueno, para Healing Necesitamos healing Así que le vamos a comprar healing A ver Healing Ahí estamos Sí, ya veo Siempre Siempre pasa algo Ok Y listo Nada, le compramos healing nomás Tentador el chaleco Tentador el chaleco Vamos a probar así nomás Y cualquier cosa, bueno El Equipamos el chaleco Pero Vamos a probar así nomás Así que nada, eso Eh Vamos a poner acá A escribir Vamos a decir Que dios diario Hoy perdí a Ashley No, mentira Nada, vamos a guardar la partida nomás Ok Y ahora sí continuamos No me puedo llevar un minito para Ashley Nada Ok Eh Bueno, Ashley ataca nomás Pero no sé Si lo alcanzaré enseguida Además acá dice como que la puerta No, esta es la reja Así que bueno Vamos a ver qué pasa Guarda No, no quiero ir así tan confiado Eh Noto que estoy haciendo Noto que estoy yendo muy confiado Y no como siempre Yo Yo era sigiloso antes Viste Nos estamos Dirigiendo hacia el objetivo secundario Es que claro Porque acá no se puede pasar Entonces Seguramente Ya veo que me van a hacer recorrer Todo esto Hacer todo este recorrido Y venir acá Y llegar a Ashley Y decir acá Es que ya lo veo venir Ok A ver qué onda ¿Ese estará muerto O estará vivo? Está como en posición Es que no Muerto no se queda así, ¿no? Vamos a acercarnos despacio Ah, no me hacen nada Ok Estos son los que se transforman Viste Y tienen una cosa acá Ah, están muertos O son estatuas Bueno, escucho rezos Así que se viene Ok Se vienen momentos tensos Ok No sé si ir por allá O No sé si ir por acá Hay cadenas encima Me preocupa ¿Por qué hay cadenas? No sé si Es que por acá Es muy derecho Al objetivo Así que Me voy a ir por el otro lado Tipo que parece Un camino secundario Porque yo Como les dije Siempre quiero Ver todo Por acá se puede saltar Esta parte Pero Pero no No quiero Ok Después no hay nada Solamente esta parte Que se puede saltar Ok O sea ¿Para qué voy a saltar? Si en teoría Puedo ir por acá, ¿no? Ah, no Ok, listo Entonces, sí Tengo que saltar Si o sí Ir por ahí Y saltar Si o sí Bueno, entonces Vamos a hacer eso Esperá que me pica la oreja Va, no me pica la oreja Era como que Si tuviera algo en la oreja Me voy a acomodar Los cascos Y para Ay, es que tengo La oreja colorada Bueno, ya fue Ok, guarda Mirá, ya está ¿Qué onda? ¿Le pego un francazo? Pará, es que si le llegó a pegar un francazo La voz de la Pestilencia Pulula en las llamas Dirigiendo las almas En penas Y a la salvación Vuelve la llama Carmesía Donde pertenece Solo así Verás el camino Vuelve la llama Carmesía Donde pertenece Acá parece que hay algo Necesitamos un farito como este Y se va a abrir esto Esta puerta me lleva al objetivo secundario Ok Ya entiendo por dónde van las cosas Vamos a tener que ir acá Que es el único camino posible Pero No me voy a prohibir de mandarle un headshot 3, 2, 1 Headshot Con permiso Epa, paraba Bueno, pará Si me complico Che, está borroso, amigo Ah, y encima no puedo irme, ¿no? Ah, pará Me rushean Me rushean Me rushean Tuki Tuki Guarda, guarda, guarda La nada alemana Vuelve uno Toma Te rebloquea, amigo Guarda Que buen esquive que le hice ahí Vuelve uno Te rebloquea, amigo Ok Ok Vamos a tirarle una comida acá Che, no se mueren con nada esto, eh Ay, me capturó ¿Qué hago? Eh, X, 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 X Nada, que son muchos Por lo menos no tengo a Ashley acá Ay, ¿en serio? Ay, ¿en serio? Ay Pero che Al trote le mando Al trote, sí Caballo le mando que trote, no Caballo le mando, le mando, le mando, le mando Hola Adiós ¿Qué es esto? Hay que mantener, hacer algo Ok, chao, nos vemos Ok, estamos con la X Como así Como así A ver, con permiso Señoras Guarda, pero Leon Por favor Si ves que te van a atacar Cubrite un poquito, ¿no? A ver, permiso Yo bajo Tranqui Ok, es que no sé que active Ok Ok, tranqui Por acá Para que no sé muy bien a dónde ir Ok, por acá habíamos salido antes Si, estoy medio perdido Aprovechamos para recargar Este ya está cargado Ok, acá está el Que te tira fueguito Lo matamos Si no molesta más Epa, acá vienen los molestos Acá R2 Muy bien Otra vez No remate Ok, guarda, guarda, guarda Es que no Estoy rodeado Estoy rodeado de tres cosas Amigo Es re difícil No, me encontré rodeado Es un momento de mucha acción, ¿eh? No sé que activo esa palanca Eh, pasa por debajo Los enemigos colgados del techo Si deseo asumir el riesgo Ajá Eh No, nada más Ningún consejo que me sirva más Ok Si, está bien Morí, morí Listo, listo Ponerme otra vez Ahí está Ok, acá era donde nos encontrábamos Por ahí estaba cerrado Bueno, lo voy a tocar solamente para que me marque en el mapa que está cerrado ¿Me marcó? No, no me marcó Ahí está Y bueno, acá se viene el momento lucha No sé qué tengo que hacer bien Así que voy a tener que concentrarlo Allá está el tipo Ojo Ah, sí, era la cinemática Lo que pasa es que Me adelanté Y dice Toma, headshot Con permiso Guarda Guarda Que buenos esquives, amigo A ver, a ver, a ver Vengan, vengan Vengan, señores Vengan Dale Ahí está Dos Muy bien Perfecto Acá hay que aprovechar que estamos así Y empezar a dispararles así Con permiso Yo no puedo creer que me agarra así Guarda 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 Estaban todos muy juntitos Tenía que aprovechar Bueno, retirada 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 ¿Qué querías hacer vos, eh? ¿Qué querías hacer? Ok Se va a levantar seguramente No se mueren más De hecho Eh, te está generando ahí Vení, vení Papá Vení 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 ¿Dónde va? No huyas, cobarde Vení, vení No, qué gloria A ver A ver A ver Qué poderes tenés A ver Qué poderes tenés A ver Mostra tus poderes Mostra tus poderes A ver Qué gloria A las plagas Tiene Gloria A las plagas Vení A ver Qué poderes Más truchos Que tenés Qué poderes Más truchos Que tenés Ahí está La lámpara Guardo Acá hay otro Tranqui Buenas tardes No sé por qué Le pegue a ese Porque si no Verdad Qué buen esquive Muy bien No me capturó Ay De vos Sí Correte Con permiso Tengo un quiebre Tengo un quiebre Le hice un quiebre Muy bien Ok, listo Voy a volver A donde estábamos Uh, pará Es de cofre Me sirve Espejo Con perlas Y rubias Me sirve Joyas Para nuestro amigo El buonero Esa No, por acá No es un buen sitio La verdad ¿Dónde era que estaba? Sí, tenía que bajar Sí o sí, ¿no? Ok Sí, tenía que bajar Con mis admiradores ¿Qué me iban a hacer? Sí, abajo Acá era la cosa Ok ¿Dónde era el lugar? Sí, era por acá 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 Era Sí, usar Sí, listo Abrí la puerta Abrí la puerta Y nos vamos Dale, abrí la puerta Y nos vamos Listo, nos vamos Chau, 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 chau Caballeros, nos vemos ¿Me vienen siguiendo? Bueno, ya por la duda Nos vemos Esta es la que no se abría La voy a abrir Así se abre Lista A ver, acá No hay nada para lutear Listo, nos vemos Ok, acá hay una puerta Puerta que no se abre Se pasa con Ashley Ok, seguimos Se me iba por la música Este es un momento tranquilo Listo, se acabó la acción Ufff Lo hicimos 10 de 10 En esta oportunidad No me van a felicitar Gente No me van a felicitar O sea Lo hicimos De 10 ¿Vieron eso? Tipo Un poco más Y casi no recibo daño Después, se hacía Nada, pero fue increíble Tipo Nos salió de 10 Nos estamos acercando Al objetivo secundario Ok No, no Nos salió de 10 Tipo Fue genial Muy contento Al tipo Viste Con una re bronca Lo atacamos ¿Qué plagas? Ni plaga Viste Porque eres Generado a todos Bueno, a ver Silencio Hada Hada madrina No crees que use esto Verdad Después de 6 años No esperaba tal recibimiento Eida No parece sorprendido Interesante Osa Toma La próxima vez usa un cuchillo Mejor cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, lío Sabes que no hablo de eso ¿En serio? ¿Resaltamos? Y bueno Nos salió de la vida Sí Está bien ¿Cómo? Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento Que deseas ¿Crees que voy a rendirme sin más? No va a morir Si le damos el remedio Claro ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Ya se va, ¿no? Si Hada es de las chicas que te dicen unas palabritas y se va Ok Vaya sorpresa encontrarla aquí Yo no puedo salir por acá Yo pienso Litografía de piedra B Usar Ah, tengo que poner cuatro Tengo que buscar las cosas Y acá está otro objetivo secundario Que es lo que les dije Me van a cerrar toda esta vuelta Para venir acá, ¿no? Que ya me lo voy a venir Ok, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que buscar los libros Bueno Si es así No, tampoco es tan difícil Esta parte por lo menos Listo Ok, a ver Un librito, un librito, un librito Un librito, un librito Necesitamos un librito Acá el de la piedra C Muy bien Un librito, un librito Por ahí habíamos venido Ok A ver, pará ¿Qué hay acá? No Has usado el libro, viste Ok No me digas que el último libro Es el típico que está súper bien Escondido Y no lo podemos encontrar Decime que no estaba en el cajón Reloj extravagante ¿Dónde está el libro? No, en serio ¿Dónde es el libro? Es que ni de nada No sirve poner los tres Ay, no No, no, no ¿Y qué, qué hago? Girar A ver, los puedo cambiar de lado No, momento, momento puzzle, viste Ok, momento puzzle Ay, odio los puzzles ¿Por qué? ¿Por qué? Un puzzle, no No quiero puzzles Ok Girar Que no va a pasar nada Nada, que yo estoy tres días con esto No, yo soy el que está tres días con esta cosa No hay alguna referencia o algo como para que Lo puedo hacer más simple No puedo salir por acá como hada y listo Ay, a ver, una pista Como para que sea más simple Una pistita, che No, esta no Tirenme en un centro, a ver Nada Amargos Che, yo me llevaría a una de estas Spades En vez de estar con el cuchillo Yo siempre digo la misma Bueno Ni idea Y hay que preguntarle a YouTube Ok Vamos a preguntarle a YouTube Voy a poner Ok Voy a poner Atento Resident Evil 4 Remake ¿Cómo resolver el puzzle de los libros? No 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 hay No hay ningún Coso No hay ningún tutorial ahora No te la puedo creer No hay ningún tutorial que me diga Cómo resolver el puzzle de los libros Ok Vamos de nuevo Puzzle de libros de piedra Resident Evil 4 Remake No te la puedo creer No No hay tutoriales No hay tutorial de esto No te la puedo creer No hay tutorial de esto ¿En serio? A ver Voy a tener que buscarlo de otra forma Voy a ver un Spear Run Y si Vamos a ver si llega a esta parte Porque hay veces que Que se saltea en esta parte Ahí Para, para Creo que lo encontré Perdón Tengo mi paciencia Pero es así Para Creo que ahí lo tengo Es Este Este Viste Este acá arriba Este de la espada A la derecha Después acá abajo La Armadura Y acá el casquito Y listo Pero no pasa nada Pero No pasa nada No pasa nada Y así No, no pasa nada Amigo ¿Qué pasó? No pasa nada Amigo No te la puedo creer Pará ¿Qué hice? Ok Pará, pará, pará Creo que hay que seguir Paso a paso Lo que hizo Ok 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 Es que nada Son Son piezas diferentes Lo que pasa Y encima hay dos Que se repiten No es como que siguen Un camino Ahí está No sé cómo Pero lo hice No sé cómo Pero lo hice Es que hay Es que son iguales Bueno, bien O sea Me ayudé con un tutorial Pero algo de mérito Tengo Hay que aceptar eso Nada Es dar toda esta vuelta ¿No? Sí Vale Debo encontrar a Ashley Ah, tres días Mi hijo Autobarrado Oh, mira Che, se mueve ¿Qué dice? Escuchad el eco La señal De mando Las montañas Las rocas No sé qué Ah, su biblia La biblia De los iluminados La biblia De los iluminados Guarda, guarda Escuchalo Guarda, guarda Que escuche algo Guarda Genial Y se fue para la derecha Para donde tenemos que ir No recargué las armas Ok Ay, viste Lo dije como Ay, qué pecado No recargué las armas Dios mío Voy a ir con la escopeta Yo No hay nadie Ok Llave pequeña Y allá adentro De puzzle había Algo como Para abrir así Con la llave pequeña Ok Ah, mantener Ok 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 Llegamos Ok Oh Dios ¿Podés parar? No, no puede parar Pará, pará, pará Vivo Estás re loco Vale, vení Vení solo Vení solo Eh, no me digas que Ah, pensé que se iba a transformar En otra cosa Ok Ah, sí que era eso Oh, me dejó en la quiebra Ya otra vez no tengo hitting Le di un buen francás igual, eh Ok Nada, hay una escalera Se acabó en descanso Supongo Buenero Qué tranquilidad Que me das, amigo Sí, no hay salida Ah, sí, por acá Ok Bienvenido Bueno, a ver qué tenés ¿Qué compras? ¿No tenés un Un spray de esos? ¿No tenés un sencillo O tu vida? Decisión fácil, amigo Te lo compro Casi todo Matilde Nos gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Sirven para todo Jejeje Siempre está ese nivel Eh, ni es que no le puedo comprar nada O sea Al poder Si puedo, ¿no? Tengo la Tengo la plata Ahora Me conviene algo Lo único que estoy en duda Sería esto, bro Pues nada Cualquier cosa vuelvo Cualquier cosa vuelvo, bonero Ahí está Nada, tengo que recorrer Con todo esto Todo esto Dijo que verte una vez Basta Qué oportuno Me estaba camisando ya Del trato moderado Vamos a jugar al juego Al estilo Saladana Ok Bueno, voy a tener que recorrer Todo el castillo Espera, vamos a hacer un trato Primero voy a tratar De hacerlo así Tipo rápido Ir corriendo Hacia lo loco Y después con estrategia Dale Ok 3, 2, 1 Ya Esto no sé Por qué lo hice Porque sí Porque siempre lo hago Ok Vamos a hacer así Vamos a tirar esto No, le agarré Vamos a tirar esto Ok No le apuntaba bien No, me estabais esperando Hola caballeros Hola caballeros Hola caballeros Ok Por ahí seguro Que no se puede pasar Lo estamos haciendo Súper rápido Ok Se baja por acá Y acá ¿Qué onda? Epa, 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 epa Y subimos por acá Y ya me perdí Ah, por acá Ok, voy bien Uno por acá Uno por acá Ah, no Sí, enojo Epa ¡Guarda! Esta puerta Abrila No, ¿y qué hago? ¿En serio? Yo no te puedo creer Ok Ok Por fin No sé si usarlo o no Es que estoy debilitado también Así que sí Ok Los voy a traer acá Y acá les voy a dar un headshot Dale, vení Vení, te espero Te espero acá Te espero acá Dale, vení, vení Es que ya veo que quiero salir Yo voy allá Y viene Mira, acá vino ¡Guarda! Perdón Fue sin querer Comper Ok, no hace falta Para Me hacen calentar, amigo ¿Y vos quién sos? ¿Esto dónde ya vieron? Dale un respiro Guarda No tengo balas No tengo balas hola el juego sabe que no tengo balas ok yo tengo balas ahora y viene más gente encima chiii amigo parame que es sin balas ay no otro más ay pensé que estaba lejos es que es chiquitito no lo veo llegar listo ok no tengo hitting como siempre nada quisiera hacer el balas de escopetita hierba verde joya por fin che no es difícil esta zona eh bueno ahora voy así porque no creo que haya más enemigos traté de resolverlo rápido pero quedé re confundido bien lo veo entre las greas deuc Ok, hay que buscar cosas Hay que buscar cosas Hay que buscar cosas No debe ser cosito eso Dale, 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 león Dale, león, corre Corre, león, corre, león Corre, león, corre, león, corre, león Ay, no Los que me lo necesito es un gigante Ahora con la munición y el feeling que tengo Os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza Ok, era por acá Qué bueno que no está Ashley O sea, creo que si estuviera Ashley Hubiera perdido una banda de veces más Estoy recorriendo todo Toma, mirá hasta dónde me fui Ok Ouch Esperen, subí, 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 subí León, subí, subí Dale Bien Y sí, necesito esto Ok Única salida por acá Me encanta la musiquita Chon, 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 chon Música de acción Ok Ok, ¿qué hago? Esto está difícil Si querían un capítulo llenar de acción ¿Para qué tienen esto? Ah, nos está tirando cosas el gigante Eso A ver, le podemos pegar con ese al gigante, ¿no? ¿Qué es esto? Sí No sé, ¿paste ido? Un escarabajo o arrepentado Ok Eh, ¿por acá se va? No, no Sí, por acá Por arriba Acá tengo que subirlo más a esto, ¿o no? Guarda que me quedo encerrado Sí, con esto Ok, y listo, subo Adiós ¿Dónde está? 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 También re lento Se mueve el cañón, amigo Disparen Ah, te oído, ¿no? ahora que viene más yo también me fui ok la pregunta es ¿tengo que usar el cañón para hacer algo más o no? no, 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 no ah, sí, ahí ok ok, hay que ir por ahí che, muy bien como estamos pasando todo, eh muy bien y tenemos que bajar por acá, ¿no? ok antes de hacer eso yo me voy a encargar de eliminar a estos ciudadanos dirán, ¿cómo? así, mira si eliminar a este ah, mirá como retroceden, eh mirá como retroceden y creo que estos dos no van a ser necesarios porque con dos ya puedo evitarlos, digamos ¿esto para qué es? esto es para hacer algo, ¿no? a ver no sé, hice algo con esto no sé qué, pero lo hice ok, vamos a bajar ah, para entrar acá ah, para, 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 para se me ocurre una idea ya que yo les lancé ahí, ¿no? una ya que yo lancé ahí una una bala de cañón yo les podría lanzar a ellos ahora una tipo así, mira a ver si puedo va, a ver si tengo ángulos como para no enfrentarlos ahí así, mirá uh, prepárense decime que murieron matanza sí, funcionó qué buena idea que se me ocurrió mirá, no hubiera gastado mi bala de rifle y sabía esto ok muy buena idea, eh jugando inteligente a ver ahí se puede hacer no cartucho escopeta no epa, ¿qué pasó? ¿el gigante? ¿en serio? ¿no estabas muerto vos? vamos al cañón vamos al cañón vamos al cañón vamos al cañón o corremos lo siento estoy harto de vosotros uh bueno ok, acá tiene que estar Ashley sí, che, igual no falta mucho porque mira, esto parece como que tuviera escaleras acá hay como un laberinto son y 52 ok ya se va a terminar el capítulo acá no me senté nada, ¿no? ok mucha acción, eh ok acá no hay nada no hay nada pensé que habría algo en esta habitación tan grande ok ok un laberinto y nada vamos a ir ¿dónde estás? Ashley se fue para acá entonces allá hay cajas oh, vamos a tener que pasar por el laberinto, ¿no? igualmente acá tengo como una guía, ¿viste? acá dice izquierda y izquierda entonces puedo hacerlo ah, mira acá está nomás ok, a ver eh, esperate así, ya, dejamos a ver si está Ashley buenas tardes ¿hay alguien en casa? allá está Ashley mira cuánto tiempo está llorando qué pasó mira atrás podría irte otra vez tengo miedo cuando eso pasó era como si no fuera yo era algo distinto Ashley sé cómo te sientes lo sé tú también tener miedo es normal pero no huyas joder, yo en modo consolador debes afrontarlo saldremos de esta juntos no sé si puedo puedes pero avísame cuando me apuñales ¿vale? juh león gracias oh terminamos el capítulo mira justito ah muy bien, ¿eh? muy bien a ver los resultados ¿cómo nos fue? eliminaciones 38 muertes 1 precisión 76.9 bien ok vamos a guardarlo en la máquina de escribir ya vamos para capítulo 9 bueno, capítulo 8 mucha mucha acción así que nada nos vemos en el siguiente capítulo chicos y nada eso ay cuánta acción che no sé si lo hicimos bien o mal estoy conforme estoy conforme así que nada nos vemos lo que sí que lo que me